El colegio militar de la nación, en cada uno de sus cadetes, revive el espíritu del soldado de la independencia. Formados en la austeridad y disciplina, serán el brazo armado de la patria, alerta para la defensa, secundo en la paz. Formados en la austeridad y disciplina, serán el brazo armado de la patria, alerta para la defensa, secundo en la paz. Aclame el paso de los futuros oficiales de su ejército, alma e imagen de su pueblo. El colegio militar de Espila, con su clásica disciplina y cohesión. Cadetes de las distintas especialidades, muestran la perfección del entrenamiento que ha dado Fava al instituto, y que cuenta entre sus pilas, estudiantes becados por todos los países americanos. El colegio militar de la noche. El colegio militar de la noche. El escuadrón de caballería, las baterías de artillería y las compañías de ingenieros y comunicaciones del colegio militar con su perfección dan la pauta de la modernización de las fuerzas armadas de la patria. El escuadrón de caballería, las baterías de la patria. El escuadrón de caballería, las baterías de la patria. El escuadrón de caballería, las baterías de la patria.